y listo o lista verá si es si es lista muy bien vamos a comenzar entonces estaba leyendo de una una joven a mujer modesta trabajadora ella trabajaba en las tiendas de chicago y era tan pobre pero honrada como decía la inda maría era tan pobre que no podía aunque trabajaba en las tiendas no podía hacer compras ahí en las tiendas ni siquiera por cinco dólares estamos hablando de el siglo pasado pero en los años ya casi para acabarse el siglo entonces era tan pobre que aunque veía muchas cosas ahí no podía hacer compras ni siquiera por cinco dólares porque era pobre aunque trabajaba era honrada pero tú sabes lo que cuesta la vida y pero un día de un día a otro su vida cambió completamente que fue lo que pasó de un día a otro ella ahora podía hacer podía ir a las tiendas y comprar mil dólares si quería de mercancía de estas tiendas que ya antes miraba y no podía comprar ni cinco y fue lo que que fue lo que sucedió esta muchacha se casó con un hombre muy rico y ella lo aceptó hace el hombre le dijo mira todo lo que tengo es tuyo y entonces ella lo aceptó lo creyó y ahora todo lo que era de él entonces era de ella también y quiero decirte que así de la misma manera sucede con la iglesia del señor jesucristo todo lo que es del señor jesucristo es de nosotros cuántos dicen amén o sea lo que te quiero decir es que la iglesia tenemos una riqueza tenemos un potencial la iglesia tenemos todo lo que pertenece al señor jesucristo dios nos lo ha dado a nosotros también quiero hablarte en esta mañana del tema que titulé la iglesia de la iglesia de cristo una nueva especie la iglesia de cristo una nueva especie no estamos hablando de algo choteado no estamos hablando de algo que no tiene poder que no tiene valor no estamos hablando de algo que no tiene validez estamos hablando de la iglesia de cristo vamos a leer el la escritura base en Efesios, capítulo 1, Efesios capítulo 1, y leeremos desde el verso 17 hasta el 23, léalo conmigo mientras lo ponen allí en la pantalla, Efesios 1, 17 al 23, esta era la oración que Pablo hacía por la gente de Éfeso, pero también debe ser la oración que nosotros entendemos que Dios hace para que se revele en cada uno de nosotros, mire, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, diga lo recibo, diga lo fuerte, lo recibo, porque la oración es que Dios se los dé, o sea, no es algo que no está, pero uno tiene que creerlo, y al decir nosotros, yo lo recibo, ya es un principio de lo que Dios empieza a hacer en nosotros. Verso 18, también alumbrando los ojos del entendimiento de ustedes para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Diga, los santos somos nosotros. Amén. Santos no es una persona que ponen en un pedestal, que se portó muy bien, que nunca hizo ningún error. No, santos son todos aquellos redimidos por el Señor Jesucristo y que creemos en Él, pero cualquiera puede creer en Él. Esto no es exclusivo para alguien, sino para todos los que creemos y los que puedan creer en Él. Verso 19, está diciendo que también conozcan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos oyeron eso? Que conozcan cuál es la supereminente grandeza de su poder. No allá para el universo, no para la otra gente que habitará quien sabe dónde. Dice, para con nosotros los que creemos. Y luego dice, según la operación del poder de su fuerza, según su gran poder, es lo que quiere decir, verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo que quiere decir, quiere que nosotros conozcamos ese gran poder que opera en nosotros y dice, ese gran poder es el mismo que operó en Cristo para resucitarle de los muertos. Me estoy explicando en esta mañana, es un, diga, es un gran poder. Amén. Verso 21. Lo sentó, ahora dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esos dos últimos versos son importantes en esta mañana porque dice, después de decir, y sometió todas las cosas bajo sus pies, enseguida dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿en dónde? A la iglesia. Está hablando de la iglesia. Diga fuerte, la iglesia somos nosotros. Y Cristo ha sido dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia y luego en el verso 23, otra vez, muy significativo, dice, la cual, la iglesia es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Quiero que vea que no estamos como esa muchacha cuando no podía comprar nada, cuando estaba pobre. No, nosotros ahora que somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y luego dice, la plenitud de aquel. Ese verso no se puede entender a menos que le pongas un poquito más de atención. Porque lo que está diciendo es que la iglesia es la plenitud de Cristo. O sea, para que Cristo se manifieste plenamente, necesita la iglesia. Y la iglesia está aquí para que Él se manifieste plenamente. Alguien dirá un amén conmigo en esta mañana. Vamos entonces a entrar al mensaje. La iglesia de Cristo, una nueva especie. Primer punto que traigo para ti en esta mañana. La mujer existía dentro del hombre. Vamos a hacer una analogía y ver desde el principio, porque Dios habla por figuras, Dios habla por parábolas, Dios habla por ejemplos. Y acá desde el mero principio, desde Génesis, nos va a enseñar que la mujer existía dentro del hombre. Leamos Génesis capítulo 5, versos 1 y 2, por favor, si nos lo ponen en la pantalla, lo leeremos. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Mira el siguiente verso. Note, creó Dios al hombre, pero mira lo que dice el verso 2. Varón y hembra los creó. Creó Dios al hombre, pero dentro del hombre estaba ya varón y hembra. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Diga, llamó el nombre de ellos. ¿Cómo se llamaban ellos? Adán. Y el día en que fueron creados. ¿Cómo llamó el nombre de ellos? Adán. Quiero que ponga énfasis el nombre de ellos. El nombre de ellos era Adán. ¿Por qué? Porque aunque sólo Adán había sido creado dentro de Adán, estaba ya la mujer. Leamos también Génesis, por favor, 1.27. Estamos examinando el primer punto. La mujer existía dentro del hombre. Génesis 1.27 dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, lo creó, no dice los creó, sino lo creó al hombre, pero luego dice varón y hembra los creó. ¿Por qué? Porque dentro del hombre ya existía la mujer, aunque no se veía todavía. No se hacía manifiesta. En Génesis capítulo 2, ahora, versos 21 al 24. Génesis capítulo 2. Estamos empezando a poner las bases de este mensaje. Génesis 2.21 al 24. Mira lo que dice. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, diga conmigo, Adán dormía. ¿Qué fue lo que sucedió mientras Adán estaba en este sueño profundo? Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Le damos el 24 también. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Vamos a examinar ahora sí lo que sucedió. Al principio, en este primer punto, la mujer existía dentro del hombre. Aunque el hombre era el que estaba ahí, Dios ya los había creado a los dos. Y a los dos los llamó Adán, pero Eva estaba dentro del hombre. Hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y de la costilla que tomó del hombre, entonces Dios formó una mujer. En unas traducciones, cuando dice que Dios creó a la mujer, dice que la creó artísticamente. Díganme las mujeres, porque si son bellas, Dios las hizo muy bellas. A los hombres si nos hizo más como a los osos, ¿verdad? Pero con la mujer sí se lució, porque la creó, dicen las traducciones más amplificadas, la creó artísticamente. No tengo ahora el texto acá o el griego ahí, pero créalo que sí lo dice ahí. Entonces, el punto que estamos viendo en este punto uno, es que el hombre estaba solo, pero ya la mujer estaba dentro de él. Luego, sueño profundo sobre él, y toma una de sus costillas, y Dios forma una mujer mientras él dormía. Y cuando despierta, no hombre, Adán se puso a profetizar ahí, se echó, cantó un canto de mariachi y todo, porque imagínate, estaba esta mujer tan bella ahí, que Dios había creado. Esta será llamada varona. Entonces, porque del varón fue tomada, y lo que aprendemos es esto. Que la mujer entonces existía en él, en Adán, luego salió de él, porque tomó la costilla, y luego fíjese esto otro que vimos en el verso 24. Fíjese lo que sucedió, estaba dentro de Adán, salió de Adán, y luego volvió a Adán, porque ahora se hicieron una sola carne. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo la secuencia? Bueno, ese es el primer punto. Vamos al segundo, rápidamente, porque ya pusimos las bases. Ahora vamos a hablar, que si la mujer existía dentro del hombre, la iglesia también existía, ya en Cristo, aunque no se veía. Cristo estaba ahí, Cristo andaba predicando, Cristo decía que él era con el Padre, y la iglesia todavía no se veía. Pero la iglesia ya estaba en Cristo. Para esto vamos a ir a Efesios, por favor, y ya sabe que le recomiendo que si tiene su Biblia, aunque pongan la letra en la pantalla, trate de buscarla, porque un día se nos va la luz y nos quedamos todos perdidos. Efesios capítulo 5. Nosotros vamos a leer los versos 25 al 32, Efesios 5, 25, hasta el verso 32. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, note cómo empieza, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Pregunto yo, cuando Cristo se entregó, ¿qué quiere decir? Que fue a la cruz, ¿no es cierto? Se entregó en sacrificio. ¿Por quién se entregó? Por la iglesia, diga por la iglesia. Pero la iglesia no estaba visible. La iglesia no existía. Ah, pero dentro de Cristo sí existía, porque él ya la amó. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. Para santificarla, este fue el proceso, o esta fue la razón que él hizo lo que hizo. Para santificar a su iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27, a fin de, con el propósito de, presentársela a sí mismo. Una iglesia, repita estas palabras conmigo, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo es la iglesia del Señor? Santa, sin mancha, gloriosa, no tiene arruga, no tiene mancha. O sea, imagínate. Y amados, esto no es por lo que nosotros hacemos. Esto no es porque somos muy buenos cristianos. Esto no es porque hacemos muchas obras de bien. No, esto lo hizo Cristo y lo ganó con su sacrificio. ¿Me está oyendo? No, verso 28, vuelve al matrimonio y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Quiero que repita conmigo, nadie aborrece su propia carne. Ok, está hablando del marido y la esposa, pero está hablando también de Cristo y la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces dice, nadie aborreció jamás a su propia carne. Había un jefe que yo tenía y decía, eso puedes llevarlo al banco. O sea, en otras palabras, cuenta con eso. Es como un pagaré que si dice ahí que así es, así es. Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pregunto yo, ¿de quién está hablando? Está hablando de Cristo y de la iglesia. Porque si es cierto que el esposo y la esposa se hacen una carne, no se hacen un mismo hueso, no anda un huesote ahí grandote así, no, no. Pero en el espíritu son una sola carne. Pero en Cristo sí nos hacemos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego vuelve el verso 31 al matrimonio y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Primero arriba dijo que éramos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora aplica eso al matrimonio y dice que los dos serán una sola carne. Y terminamos en el verso 32 donde dice, grande es este misterio, esto de hacerse uno, esto de pertenecer, de ser el esposo y esposa, hacerse una carne, esto de que la iglesia sea miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, pero dice, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Quiero que vea esa relación. Pablo dice que lo ve relacionado con Cristo y su iglesia. Entonces, en este punto 2, examinemos el título. La iglesia existía en Cristo, pero Cristo aparentemente estaba solo. La gente lo veía solo a él. Sin embargo, cuando llegó el tiempo, y cuando se cumplió ese tiempo que Dios había determinado, Cristo sube a la cruz y muere. Ese es un tipo de ese sueño profundo que hizo caer sobre Adán. Porque no dice que fue un sueño nada más, sino que fue un sueño profundo para poderte sacar la costilla y todo. Quiere decir algo así como que sedado, no, vaya. Cuando vas a una operación, estás como que estás knocked out, dicen en inglés. Estás como muerto. Y Cristo fue a la cruz, que es símbolo del sueño profundo. Ahora note, abrieron su costado, y de su costado salió agua y sangre, que es tipo de vida. Y a través de ese sacrificio, entonces su iglesia se hizo manifiesta, porque su iglesia ya existía en él, pero ahora tenía que hacerse manifiesta a través de todos los que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de esos hay acá? Amén. Y esa iglesia que él, que sale de él, esa es la iglesia que es sin mancha, sin arruga, esa es la iglesia que Cristo ama, y que también la iglesia lo ama a él. ¿Puedo oír un amén? Y nota esto. De la manera que la esposa aprendió a hacer ayuda idónea para su esposo, la iglesia es la ayuda idónea para Cristo. Porque la iglesia es quien cumple aquí en esta tierra, como su ayuda idónea nosotros ahora lo expresamos en la tierra. Recuerda que la iglesia no es una estructura, la iglesia no es un concilio, la iglesia no es un edificio, la iglesia es gente, gente que ha despertado a esta realidad de lo que Dios hizo con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, y ahora nosotros lo expresamos aquí en esta tierra, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, somos el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo, esa iglesia, esa esposa de Cristo, que fue escogida en él desde antes de la fundación del mundo. O sea que no nos, no anduvo viendo a ver quién está más güerito, quién está más morenito, quién está más alto para escoger de entre los niños. No, si ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y a quién escogió? Pues escogió a toda la humanidad. Porque el sacrificio de Cristo, Juan 3.16, usted lo conoce, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Toda la gente, estamos incluidos, en ese sacrificio, pero en esa inclusión que Dios hizo, para que su iglesia perteneciera. Vamos a, en Efesios capítulo 1, verso 4, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Mire, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuándo nos escogió, mis amados? Antes de la fundación del mundo. ¿Y para que fuésemos cómo? Dígalo, santos y sin mancha. Entonces pregunto yo, ¿cómo somos su iglesia ahora? Hermano, pero yo esta mañana, me manché poquito. Dios te declaró santo y sin mancha. Dios te declaró santo y sin mancha. La Biblia dice, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. No es para que andemos pecando. No, no, no. El que tiene al Hijo de Dios no peca. No, no es andar pecando porque ahora soy de Cristo. No, 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 no. Pero a nosotros Dios nos declaró escogidos en él, santos y sin mancha. Alguien podrá decir gloria a Dios. Y llegamos al tercer punto en esta mañana, que es la esposa de Cristo en todo su esplendor. Yo quiero hablarte de la esposa de Cristo, que es la iglesia en todo su esplendor. Para ello vamos a leer en el libro de Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Y de hecho vamos a leer al final o casi al final, que tiene 22 capítulos. Nosotros vamos a leer en el capítulo 21. Antes de leer, dejamos el título ahí un momento, porque te voy a explicar. Apocalipsis, mucha gente se ha equivocado, porque al leer Apocalipsis mira muchas cosas ahí, mira bestias, mira dragones, mira un cordero, mira una ciudad celestial. Y no es que eso no exista. Lo que pasa que Apocalipsis es un libro de símbolos. Cuando dijo Juan, y me llevó al ángel, y dijo te voy a mostrar el cordero. Y lo que salió fue Cristo. O sea, ese cordero era un símbolo de Cristo. Cuando dice, te voy a enseñar la bestia de cuatro cabezas, y usted sueña en la noche, y dice, ay no se me vaya a venir esa bestia de cuatro cabezas. Y entonces le dice, no, pero las cuatro cabezas son cuatro reinos. O sea, tú no te preocupes de que esa bestia te va a venir a devorar. Son cuatro reinos que además ya existieron. El último fue el reino romano. El último fue ese. Entonces era de aquel tiempo. Entonces te digo esto para que al leer Apocalipsis, tú me sigas no como un libro futurista, porque Apocalipsis no es un libro del futuro. Apocalipsis es un libro. Apocalipsis quiere decir esto. Mire, si aquí hubiera cortinas que no dejarán ver hacia acá, y de pronto hago esto, eso es Apocalipsis. Es correr las cortinas de algo. En aquel tiempo, cuando Cristo le dio la revelación de Apocalipsis a Juan, era para que la iglesia que estaba siendo perseguida, pero tremendamente, pudiera ver dónde estaba la iglesia, aunque ellos se miraban perseguidos, dónde estaba, qué había sucedido por causa del sacrificio de Cristo, y que en realidad pusieran los ojos, no en las cosas que se estaban viendo, sino en las cosas que no se veían, que era donde realmente la iglesia ya existía. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, eso es el libro de Apocalipsis. De tal manera, que cuando Apocalipsis habla, como vamos a leer en Apocalipsis 21, ahora sí, pon 21, 9, cuando vamos a leer en Apocalipsis 21, no habla de un evento futuro, sino habla de una descripción de lo que en el Espíritu ya ha tenido lugar, ya ha ocurrido, ya existe. Vamos a leer, y luego te explico un poquito más, porque la lectura es larga, después te explico. Dice, Apocalipsis 21, empezando el verso 9, vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada. Todos digan la desposada. Alguien me dice que entendemos por desposada, ¿qué quiere decir desposada? Era como la prometida, la que, esta es cuando dice, ha sido desposada, por ejemplo, María había sido desposada con José, que ya, haz de cuenta que no vivían juntos, pero ya prácticamente era la prometida, era la esposa. En aquel tiempo, no sé cuántos, no, no, ustedes no vivieron, pero a lo mejor sus abuelitos sí vivieron, cuando decía la mamá, no, ya ni puedes salir hija, porque ya te pidieron, estás pedida y dada. ¿Alguien se acuerda de eso? No, ustedes son de ayer, ah, hermano Juan, mi hermana Lupita, estás pedida y dada, ya no puedes ni salir. Todavía no vivía con el esposo, pero eso era como un sello que ya se había realizado el matrimonio. Cuando habla de la desposada, está hablando de eso, una que estaba comprometida ya, pero luego para que no te hagas bolas y para que entiendas mejor, dice, te voy a hablar entonces, te voy a mostrar, ¿qué cosa? Dice la esposa del cordero, ¿qué le iba a mostrar? ¿Y qué era quién? Diga, la iglesia. Sí, sí, porque ni modo que el cordero tenga varias esposas, la iglesia es su esposa. Ahora, Juan dijo, pues vamos, enséñame la esposa del cordero. Entonces, en el verso 10 dice, y me llevó, pero note que dice, en el espíritu, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Dos cosas a aclarar aquí. Número uno, la gran ciudad que descendía no tiene que ver nada con la ciudad de Jerusalén que existe en el Medio Oriente. Esta es otra cosa, esta es la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Número uno, once, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto y doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres escritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Explico un poco aquí. A Juan, ¿qué fue lo que le dijo el ángel? Ven conmigo y te voy a mostrar ¿qué? La esposa del cordero. Dígalo fuerte, la esposa del cordero. ¿Y cuando llega ¿qué es lo que bajaba del cielo? Una ciudad que es la Nueva Jerusalén descendía del cielo ¿pero qué le iban a mostrar? La esposa no se pierda, no se pierda le iban a mostrar la esposa resulta que cuando se la muestra es la esposa pero el símbolo que le pone a la esposa es que era como una ciudad como una ciudad santa como una ciudad que descendía del cielo entonces esa ciudad tenía dice pero que es la esposa del cordero verso 11 tenía la gloria de Dios su fulgor o sea su brillo era semejante al de una piedra preciosa como piedra de jaspe diáfana así brillosa como el cristal con un muro grande y alto con 12 puertas y a las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel aquí hay que tener entendimiento también porque no habla del Israel de la tierra sino del Israel de Dios como sello eso porque cuando describe los 12 nombres de las tribus el libro no describe los 12 nombres como los tenía organizados Jacob que eran los 12 nombres de él sino que menciona otros que ni tribu eran y por decirte para que entiendas mejor solo te voy a dar un pequeño ejemplo para que entiendas mejor por ejemplo cuando dice la tribu de Judá que era una era una de las tribus de Jacob pero ahora en el Israel de Dios hay otras tribus pero Judá por ejemplo significa alabanza entonces cuando dice de la tribu de Judá en el Israel de Dios está hablando de la tribu de la alabanza gloria a Dios y así cada tribu en el Israel de Dios tiene su asignación como en el antiguo testamento cada tribu tenía su asignación solo te doy ese ese dato ahí verso 13 sígame al oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas al occidente tres puertas y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad sus puertas y su muro la ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su ancho y el midió la ciudad con la caña doce mil estadios la longitud la altura y la anchura de ella son iguales pregunto yo que le estaban mostrando a Juan la esposa del cordero no se le olvide que le estaban mostrando la esposa del cordero o sea amados el punto que yo quiero que agarres claro en esta mañana es que aunque estamos leyendo de la ciudad está viendo la esposa ahora pregunto yo la esposa del cordero está ya aquí o todavía no aquí en la tierra o todavía no diga aquí estamos como dicen los si está respirando y trabajando le fiamos si usted está respirando y aunque no trabaje usted ya es de la iglesia del señor pero todos debemos de trabajar pero lo que quiero es que vea que aunque estamos examinando esta ciudad no se pierda porque a Juan le dijeron te voy a enseñar la esposa del cordero que es la iglesia entonces esa medida que dice que que mide doce mil estadios de ancho de de largo y de alto o sea visualice mire vamos a quitar la palabra estadios y vamos a decir doce todos digan doce entonces vamos a suponer que son pulgadas mire doce por doce por doce lo visualiza doce de ancho doce de largo por doce de alto que es lo que tenemos que es lo que está visualizando aquí un que un cubo un cubo porque un cuadro es acá pero cuando se eleva ya es un cubo que es en la biblia el otro único lugar donde se menciona un cubo totalmente perfecto se llamaba el lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés Dios Dios te dijo haz este cubo que va a tener va a ser así doce y va a ser acá doce y luego va a ser doce un cuadro perfecto donde estaba el arca del pacto y los querubines y toda aquella gloria y que nomás el sumo sacerdote podía entrar ese cubo Dios vivía ahí diga conmigo Dios vivía ahí que casualidad que la iglesia ahora la representa por otro cubo doce por doce por doce donde vive Cristo en nosotros en la iglesia amén verso 17 y midió su muro ciento cuarenta y cuatro codos de medida de hombre la cual es de ángel el material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa el primer cimiento era jaspe el segundo zafiro el tercero ágata el cuarto esmeralda el quinto ónice el sexto cornalina el séptimo crisólito el octavo verilo el noveno topacio el décimo crisopaso el undécimo jacinto y el duodécimo amatista pare un momento estamos leyendo la descripción de que de la ciudad pero que es la iglesia no se lo olvide leemos la descripción de lo que parecía una ciudad pero que en realidad era la iglesia y lo que quiera lo que quiero que vea ahora es que esta iglesia del señor no es en Coahuila decimos no es una iglesia rascuache no es una iglesia de piedras preciosas es una iglesia de oro es una iglesia gloriosa cuando dicen amén porque nos está describiendo a la iglesia pero le está poniendo este símbolo acuérdese que la iglesia en mire mire lo que alguien dijera y por qué enredársela tanto hermano por qué Cristo no le decía mi esposa diría por qué no Cristo no le decía a Juan punto esta es la iglesia bien hermosa acuérdese que estaban siendo perseguidos en ese momento y que este libro era para distribuirse a todas las iglesias para que tomaran ánimo pero si este libro lo escribía así plenamente de que esta es la iglesia cuando lo leyeran los enemigos lo iban a venir en contra de ellos pero si hablaba de una ciudad que es de oro que acá los otros dicen qué hablar ahí y no se iban a dar cuenta que estaba hablando de ellos de la iglesia cuántos alaban a Dios en esta mañana me quedé en el verso 21 verdad las 12 puertas diga seguimos hablando de quién de la iglesia verso 21 las 12 puertas eran 12 perlas ya vamos a terminar en el 27 las 12 puertas eran 12 perlas cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro cómo era la calle de la ciudad ahí tiene usted que el corito aquel que cantábamos estaba incorrecto que decía calles de oro y mar de cristal y si nomás hay una calle y dónde agarramos las demás ahí dice no yo no lo pegué dice la calle de la ciudad era de oro puro alguien está repitiendo transparente como vidrio pero es la iglesia diga es la iglesia 22 y no viene ella templo porque el Señor Dios todopoderoso es el templo de ella y el cordero diga la iglesia no tiene templos la iglesia es el Dios vive en la iglesia 23 la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella pregunto yo a la luz de quien de la iglesia dígalo de la iglesia por eso si la iglesia está apagada no hay esperanza de gloria porque es Cristo en ustedes la esperanza de gloria porque las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella de la iglesia y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella 25 sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella a la iglesia no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero damos gloria a Dios amado leímos de que de la iglesia aunque parecía una ciudad porque el símbolo era una ciudad pero la realidad es la iglesia de Cristo a Juan se le dijo te mostraré la esposada la esposa del cordero el símbolo era una ciudad descendía del cielo ya descendió porque su iglesia está aquí en la tierra la ciudad era de oro puro como cristal déjeme decirle esto y estoy terminando en esa ciudad existía todo lo que existía en el en el jardín al principio no tengo tiempo para leértelo porque alargaría pero en tu casa lee lean génesis 2 del 8 al 16 haga una notita ahí cuando habla de todo este oro y piedras preciosas anote génesis 2 8 al 16 y no lo voy a leer hoy pero todo este oro piedras preciosas existía en el jardín y ahora en apocalipsis tomo la cita génesis 2 8 al 16 allá lo lee en su casa lo que quiero es concluir con esto en su iglesia diga en su iglesia se muestra la culminación de lo que comenzó en génesis en génesis tenía este huerto en génesis habla del huerto ahí está la cita para que la apunte si alguno no lo había notado en génesis comenzó este huerto precioso que había de todo había abundancia había paz era un lugar de todo bien pero aparte de eso había agua había ríos había oro había metales preciosos había piedras preciosas eso era en el huerto y en la iglesia en apocalipsis se repite todo esto porque ahora la iglesia que describe apocalipsis es la culminación de lo que él empezó en génesis llego a la conclusión del mensaje entonces en esta mañana mis amados cada congregación no importa que seamos dos o que sea dos mil o veinte mil pero cada congregación es una micro expresión de lo que Dios quiere manifestar con toda su iglesia en las naciones estoy hablando de cada congregación que camina en el propósito eterno de Dios no la que camina en el propósito mío en el propósito de aquel otro hermano en el propósito en la visión de aquel no la que camina en el propósito de Dios cada congregación es una micro expresión para manifestar en todas las naciones lo que su iglesia representa y lo que Dios es lo que parecía un sueño ahora en la iglesia esto es una realidad la iglesia es la ayuda idónea de Cristo aquí en la tierra para tres cosas te voy a decir muy rápidamente uno para portar su imagen la iglesia porta la imagen de Cristo porque si vivimos por la vida de Cristo nosotros lo que se ha de manifestar es la vida de Cristo número dos la iglesia también es para tener dominio sobre el planeta Cristo cuando en la tierra la gente decía y quien es este que aún los mares y el viento le obedecen porque la iglesia tiene que tomar este esta autoridad que le ha sido dada pero tiene que creerlo diga hay que creerlo lo que no se cree no nada se manifiesta pero al que al que cree todo le es posible y número tres la iglesia es para llenar toda la tierra de la imagen de Dios en otras palabras tú ves una persona que todavía no sabe que él es la imagen de Dios porque está en tinieblas porque no le ha amanecido entonces tú le llevas el glorioso evangelio de Cristo y esa persona puede despertar como los que ya despertamos cuánto dicen amén los que ya sabemos que Cristo vive en nosotros su iglesia se convierte en una iglesia que empieza a predicar el evangelio para que Cristo sea todo en todos con la imagen de Dios en esta mañana solo me queda decirte que Cristo está dependiendo que su iglesia que hemos despertado a esta luz podamos decirle Señor yo estoy listo yo quiero llenar la tierra de tu imagen yo quiero manifestar ese dominio sobre el planeta y yo quiero llenar la tierra con gente a la imagen de Dios como se llena la gente de Dios con el evangelio no es otra cosa con el glorioso evangelio del Señor Jesucristo tú le llevas las buenas nuevas y le dices Cristo te ama él ya murió por ti él ya te redimió él perdonó tus pecados todo lo que él quiere es que lo le creas y le recibas y cuando la gente lo hace nace de nuevo cuántos nacidos de nuevo hay acá Dios está esperándonos a nosotros y yo cada día espero la manifestación de esta iglesia gloriosa que dice somos una nueva especie en la tierra nosotros no somos religiosos aquí en la tierra nosotros no estamos aquí para manifestar religión no nosotros estamos aquí para manifestar la vida de Cristo en mucha gente cuántos son esa iglesia ponte de pie en esta mañana allá donde tú nos escuchas o nos miras sé tú esa iglesia que porte esta imagen que tenga este dominio que Dios ha planeado y que puedas llenar a todo de Cristo que la gente sea llena de Cristo en todo lugar un abrazo hasta allá mándanos un comentario desde donde nos miras gracias